Voy por la vereda tropical, la noche plena de quieto, con su perfume de humedad. Es, es la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró, quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy, hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Por qué, por qué se fue, tú lo dejaste ir, vereda tropical, hazlo volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar, vereda tropical.